Llegó Navidad, estamos en vísperas del nacimiento del Niño Dios. Esperamos que nos traiga nuevas oportunidades, pero cada uno de nosotros debemos de procurar, de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre nuestro proceso de vida durante este año y nacer como hombre nuevo y como mujeres nuevas con el Niño Dios. De esa forma, elevar esa plegaria para que nos dé la inteligencia para abordar el nuevo año y lo que ha de venir en el futuro, pero sobre todo con una realidad que estamos batallando. Decía ayer con unos amigos, viendo el desenvolvimiento de la ciudad, conforme pasan los días, así se incrementa los conatos o estancamiento vehicular. Y sigue registrando la sociedad un comportamiento con ausencia de cortesía. Vuelvo y les recaigo, les recalco. Mi posición desde hace un tiempo para poder cohabitar en este orden de cosas que se nos ha planteado por el incremento de uso de vehículos, primero es salir con más tiempo, es decir, con antelación, porque por más que uno a veces he querido la vía de entrada a San Francisco de Macorís desde las 7 de la mañana está congestionada. Y si no hay cortesía, si no hay viabilidad por parte del propio conductor, vamos a seguir entorpeciendo el tránsito. Entorpeciendo el tránsito de forma que nos va a perjudicar en el tiempo, en el uso de vehículos, en el consumo de combustible y la emisión de gases invernaderos o de monóxido de carbono, porque ya permanecemos más tiempo detenidos tras una fila. La autoridad tiene que empoderarse de esta situación, pensar en la viabilización del tránsito y por igual los dueños de negocios, los dueños de negocios, poner un orden en el frente de sus negocios, porque hay también conductores que le da 0-3 pararse porque ellos están comprando algo o lo que sea y dejan el vehículo. ¡Ah, un momentico, un momentico! Y así, otra sin conducta. Aspiramos a que haya una verdadera disposición, llamamos al ayuntamiento, a la DGC, a la Policía Nacional, a los bomberos, a la Defensa Civil, que disponga de algún personal que en lugares donde se dan estos conatos de entaporamiento y demás, pueda tener a alguien que canalice fijando su atención en la vía que tiene mayor cúmulo de vehículos y dándole paso a los pocos vehículos que van a entrar. Muchas veces son 2, 3, 4, 5 vehículos, en cambio hay una fila de 20 y pico o de 30 vehículos. Entonces, si no tenemos por nuestra propia cuenta, como sucede en otros países, que no se necesitan semáforos, y al llegar a la intersección se ceden los pasos, al ver que alguien va a cruzar, se detiene, no importa que usted vaya tan rápido. Yo venía esta mañana y un carrito, yo iba en mi paso normal, al paso de 10 o 20 por hora, en la ciudad, como decía ayer ya muy poco conocen cuánto es el tránsito en la ciudad o en el kilometraje que debe de llevar, y máxima es 20 o 25 en la ciudad, pero en lugares que no haya obstrucción. Entonces, de esa forma nosotros vamos a contribuir, siendo Cortés, y esta mañana, por el nivel de decir, se me cruzó, y digo, ¿qué tan rápido puede ir? ¿Qué sucede? ¿Será para una clínica, para el hospital? En cambio, yo venía para acá, para el canal, y vengo con un tiempo. Pero ahí vienen los camiones, vienen todas las cosas que se están en estos tiempos, porque es Navidad, porque hay un incremento del consumo, porque hay mayor demanda de productos, y hay más vehículos pesados en las calles. También es un elemento que debemos entenderlo. Por lo tanto, en Navidad, y este fin de semana, que todos y cada uno tengamos la oportunidad de cenar en familia, de tener a nuestros seres queridos, de pensar en los que ya no están con nosotros, y que desde el cielo nos están mirando, y que están con nosotros. Y en un abrazo fuerte de buen ciudadano, vamos a buscarle la viabilidad al tránsito y a la comunidad de San Francisco de Macorís. Muchas gracias. Bien. Yerlian. Bien. Gracias a Franci por su comentario del día de hoy.